A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar La iglesia no es una organización organizada La iglesia no es una organización organizada Sino un organismo vivo con un orden orgánico Es decir, el orden del espíritu Y así he titulado, el orden del espíritu El orden del espíritu es un orden vivo El cementerio tiene orden pero está muerto Hay muerte Hay lugares que tienen orden pero no hay vida Están muertos Podemos tener una organización organizada sin vida Podemos tener una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta En cambio La iglesia que vemos en los hechos es un organismo dinámico Tiene un orden orgánico Espero que no esté liando a nadie aquí Con estas palabras Es un orden vivo Amén Muy bien En los diez días del aposento alto Pasó algo Muy importante Vamos a leerlo en Hechos 1 15 Hechos 1 15 Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí Y dijo Hermanos Tenía que cumplirse la escritura En que por boca de David El Espíritu Santo predijo Acerca de Judas El que se hizo guía de los que prendieron a Jesús Porque era contado entre nosotros Y recibió parte En este ministerio Verso 20 Después del paréntesis Que probablemente introdujo Lucas Hablándonos de cómo se suicidó Judas En el 20 dice Sigue el discurso de Pedro En este aposento alto En algún día En algún momento De estos diez días Que estuvieron allí reunidos En el verso 20 Dice Pues en el libro de los salmos Está escrito Que sea hecha de cierta su morada Y no haya quien habite en ella Ese es uno de los salmos que cita El salmo 69 Verso 25 Y luego añadió otro salmo El salmo 109 Verso 8 Y que otro tome su cargo Ambos salmos Ya profetizaban la traición Que iba a sufrir Jesús el Mesías Por tanto Dice Pedro en el 21 Es necesario Que de los hombres Que nos han acompañado Todo el tiempo Que el Señor Jesús Vivió entre nosotros Comenzando desde el bautismo De Juan Hasta el día en que De entre nosotros Fue recibido arriba Uno se ha constituido Testigo Con nosotros De su resurrección Presentaron A dos Dos que reunían Los requisitos Que habían Perseverado Desde el principio Y que Podían ser Testigos De la resurrección Presentaron A dos A José Llamado Barzabás Al que también Llamaban justo Y a Matías Y habiendo Orado Estaban con mucho Temor De Dios Dijeron Tú Señor Que conoces El corazón De todos Muéstranos A cuál De estos dos Has escogido Para ocupar Este ministerio Y apostolado Del cual Judas se desvió Para irse Al lugar Que le correspondía En el 26 Echaron suertes Y la suerte Cayó Sobre Matías Y fue contado Con los once Apóstoles Muy bien Hermanos Debían ser Doce Los apóstoles Del Cordero Había una vacante Había un lugar Para completar Esto que pasó Era Indudablemente De Dios Sin embargo Y es Mi percepción Mi humilde percepción Creo que la forma En la que lo hicieron Demuestra un poco De inmadurez Para mí Hermanos Se precipitaron Creo que No había Tanta prisa Me imagino Que Era algo Que tenía Espera Allí ya no estaba Jesús Jesús había sido Hasta ese momento El que Reinaba En medio De ellos Y no estaba Jesús Pero tampoco Había sido enviado Aún El Espíritu Si veis Conmigo Un poquito Atrás En el capítulo Uno Y en el Versículo Cinco Bueno Leemos en el cuatro Hechos uno No quiero que se vayan De los hechos Vamos a estar Todo el tiempo En los hechos Aunque yo leeré Algún otro Versículo Hechos uno Cuatro Y reuniéndolos Les mandó Que no salieran De Jerusalén Sino que esperaran La promesa Del padre Esa es la instrucción Para los diez días Que iban a estar Sin Jesús Y hasta que llegó Pentecostés El Espíritu Santo Que esperaran La promesa Del padre La cual les dijo Oísteis de mí Cinco Pues Juan Bautizó con agua Pero vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de pocos días Literalmente En griego es No mucho después De estos días Ahí Jesús Directamente Hay cosas Que se quedan abiertas En el tiempo Y que El Señor No es concreto A la hora de decir Va a ser En breve Pero aquí les dice No mucho después De estos días No mucho después De que yo me haya ido En breve Voy a mandar El Espíritu Santo Para que seáis Investidos Del poder De lo alto Por lo tanto No estaba Jesús Que les había dirigido O Capitaneado Como el Señor Nos decía El miércoles Y tampoco Había llegado El Espíritu Santo Inmediatamente En poquito tiempo En unos poquitos días Iban a ser llenos Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Iba a ocupar El centro El lugar vacante Que dejó Jesús Jesús era El centro De los doce Y de los discípulos De los ciento veinte Y ese lugar Ahora lo iba a ocupar El Espíritu Santo Reinando Y siendo el centro En medio De ellos ¿Por qué Ellos se están poniendo? Me pregunto yo ¿Por qué Ellos se están poniendo Al apóstol Número doce? ¿Por qué no esperar Al Espíritu Santo? ¿Qué prisa Había? Ahora Lo que Pedro está diciendo Es totalmente Del Señor No está equivocado En el sentido De que Lo de Judas Estaba profetizado Que su lugar Iba a quedar vacante De su morada Iba a quedar vacía Desierta Dice en el Salmo Y que otro Vendría A ocupar Su lugar Ellos Entienden Que había Doce Tronos Preparados Donde ellos Se tenían que sentar Y ahora mismo Uno de los tronos Está vacío Uno de los tronos Está vacante Y hay que completar El número Igual que son Doce las tribus De Israel Por algo El Señor Escogió A doce Apóstoles También que iban a ser Los apóstoles Del Cordero Y testigos De la resurrección Solamente que Mi pregunta Y aquí es donde yo creo Que se precipitaron Es ¿Por qué hacerlo En ese intervalo De tiempo En ese paréntesis Entre que no está Jesús Y tampoco ha llegado aún El Espíritu Santo? Una decisión Tan complicada Sumamente Santa Por no decir Santísima Cuando Jesús dijo Aquí Recibiréis Poder Dice en el verso 8 Si lo ves conmigo Hechos 1 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya Cuando el Espíritu Santo Venga Sobre vosotros Y me seréis Testigos Esto no es solamente Poder Dinamis Dinamita La gracia Los dones El carisma La capacidad Para ser testigos Cuando viniera El Espíritu Santo El Espíritu Santo No iba a ser Solamente una fuerza Que les iba a respaldar Una autoridad Que les iba a investir Un poder Para poder Ellos ser testigos Él iba también A ser El Rey La brújula El guía Porque Lo sabemos Porque ya Jesús Se lo había dicho Uno como yo No os voy a dejar huérfano Uno que va a hacer El mismo papel Que yo Solamente Que no solamente Estará entre ustedes Con ustedes Sino que estará En ustedes En cada uno De ustedes Y cuando venga El Consolador Él los guiará A toda la verdad Y Él Él Hablará Por vuestra boca Él Es el poder La sabiduría Él es el que tiene El plano Él es el que tiene La agenda Y el calendario Entonces no podemos Tener solamente Al Espíritu Santo Y yo creo que los discípulos No tenían ese sentir Pero no podemos Tener solamente Al Espíritu Santo Como aquel Nosotros vamos Proyectamos Planeamos Hacemos nuestra agenda Ahora estamos terminando El 17 Por ahí ya viene El 18 Y muchos pastores Pues empezamos A hacer las citas Del año ¿No es cierto? A poner Los tiempos Y bueno Ahora Señor Aquí está Lo que queremos hacer Y tú sé Nuestro respaldo Y tú sé Nuestro poder Y tú sé La unción No, no Espérate Porque el Señor Es Rey Vestido en majestad Su trono firme Está Y la tierra Es el estrado De los pies Si bien el Espíritu Santo También viene a reinar Denle un aplauso Amén 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 En qué problema Se metieron Escoger al apóstol 12 Sin el Espíritu Santo De aquí aprendemos Algo Que no nos tenemos Que desesperar Por rellenar Las vacantes Que no nos tenemos Que mover Por necesidad A veces hay Un hueco Una necesidad Y nosotros A prisa La queremos llenar Y es peor el remedio Que la enfermedad La casa desierta La tiene que llenar El Espíritu Santo Poniendo A la persona Que Dios Escoge Pero bueno Aquí esto ha quedado En la Escritura Para nuestra Enseñanza Para que Reflexionemos En estas cosas Ahora Me gusta algo De los discípulos Y quiero que lo veas Conmigo Y es que No se ponen allí Los 11 Ahora eran 11 Judas había muerto Y los 11 E incluso Con los 120 Con la sabiduría De María Y de otros Los hermanos del Señor Estaban allí también Oye ¿Qué pensáis? ¿Quién podría ser? Bueno Pedro Dijo algo muy importante Tiene que estar Alguien que haya estado Desde el bautismo Hasta después De la cruz Hasta la resurrección Y que haya sido Un discípulo Alguien fiel Digno De ser contado Entre nosotros Ok Ahora hay dos Que cumplen los requisitos Al menos dos Quizás había más Pero hay dos Que cumplen los requisitos José y Matías José y Matías ¿Podéis saliros un momento? Vamos a pensar A ver Vamos a orar Pero también vamos a pensar Oye ¿Qué opináis? No José Barzabás Se llama Barzabás Tiene un nombre muy feo Casi parece Barrabás Y a mí me gustaba Matías Eso Lo dijo alguna hermanita Entonces otro dice No pero Indudablemente José Más carismático Matías muy calladito Y un hombre Limitado Bueno No nos ponemos de acuerdo Echémoslo a votación No Porque ellos dicen Ellos dicen Vamos a ver Qué dicen En el capítulo 2 Y versículo 24 Y habiendo orado Miren hermanos Con temor y con temblor Estaban orando Estaban Para dar un paso Tremendo Y habiendo orado Dijeron 2 2 24 Oh perdón 1 24 Si 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 1 24 Y habiendo orado Dijeron Tú Señor Que conoces Que conoces el corazón De todos ¿Quién conoce el corazón De verdad? Ay Matías José Parecen buena gente Pero quién sabe Si después Son un Judas También Si a Jesús Le salió uno Rana Por no decir cocodrilo Nos puede salir A nosotros aquí También un dragón Tú Señor Que conoces el corazón Y sabes Quién tiene la madera Necesaria Muéstranos A cuál de estos dos Has escogido Así que no se apoyaron En su propia prudencia No se atrevieron Ellos A opinar Y a escoger Y a decidir Porque era algo Muy santo Ellos saben Que es Dios El que tiene que decir Quién de los dos Escoge De los dos Que rellenaban Los requisitos Que daban De alguna manera La talla Pero quién Señor Tiene el corazón Quién tiene De verdad El llamamiento Para ser El apóstol Número 12 Entonces hacen algo En el 25 En el 26 Perdón Echaron suertes Y la suerte Cayó Sobre Matías Vamos a ver Un poco de la suerte ¿De acuerdo? ¿Qué era eso De echar suertes? Y aquí es donde No quiero que Tú te pierdas No te muevas De los hechos De los apóstoles Soy yo el que Te va a estar Leyendo algunas cosas La suerte Era el Urim Y el Tumín Diga conmigo Urim Y Tumín Y Tumín Bonito ¿No? Tumín Entonces Dicen de Deuteronomio 33 8 Y de Leví Esta es la bendición De Moisés Para las 12 tribus Y Moisés Lleno del Espíritu Santo De Leví dijo Tu Tumín Y tu Urim Sean para tu Barón Santo El sumo sacerdote El príncipe de Leví En su vestidura sagrada En el pectoral Tenía una bolsita Ya saben que la sombrera Llevaba 6 tribus aquí Representadas Con los nombres 6 tribus aquí También Las 12 tribus En el pecho Representando que El sumo sacerdote Iba delante de Dios Con la carga del pueblo Y el amor por el pueblo El pueblo en los hombros Y el pueblo en el corazón Porque así tenemos que ser Los ministros Y tenía una bolsita Con dos piedras Que eran el Urim Y el Tumín Entonces dice En Éxodo 28-30 Tú toma la cita Luego lo estudias Y aquí Bueno si se proyecta Yo estoy en medio Dice Pondrás En el pectoral Del juicio En el pectoral Del sumo sacerdote Del príncipe Del pueblo Pondrás En el pectoral Del juicio El Urim Y el Tumín Y estarán Sobre el corazón De Arón Cuando entre A la presencia Del Señor Y Arón Llevará continuamente El juicio De los hijos De Israel Sobre su corazón Delante Del Señor ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Es que Los juicios Lo que quiere decir Lo he anotado Y lo voy a leer Porque Lo expreso aquí Mejor que acordarme Eran dos piedras Eran dos piedras Que llevaba El sumo sacerdote En el pectoral En un bolsillo Del pectoral Y con ellas Entraba la presencia De Dios Y por medio De ellas Consultaba La voluntad Del Señor En aquello Que no había quedado Claro Por la palabra Por la ley Por el mandamiento Por la palabra Eran las piedras De los juicios De Dios Pero ahora La palabra juicio No en su acepción De castigo Sino la palabra juicio En su acepción Dale al aire A condición más frío Hermano Aquí ¿Ustedes tienen mucho calor? ¿Están con bochornos? Es que Se está durmiendo la gente Y esto está poderoso Esto está bueno No se duerme aquí nadie Dale un codazo El que está a tu lado Y diré Por amor de Dios ¿A qué viniste? Si para dormir está la cama Si la silla En la iglesia No es para dormir Hermano Ponga ahí 18 grados Todo el mundo abrigado Que oiga el castallateo De los dientes No es broma Cuando ya esté frío Me lo decís Eran los juicios De Dios Las decisiones Un juez Emite un veredicto Un juez Decide sobre un asunto Como en la Biblia Vemos que Moisés fue juez Los 70 Y los Y eran los En el tiempo De los jueces También tenían que tomar Decisiones Y discernir La voluntad Del Señor Pues el urim Y el tumim Era la forma En la que consultaban Al Señor Por eso Tenía que llevar Metiditos en la bolsa Cuando se acercaba A la presencia Del Señor Tenía que llevar Sobre el corazón Y metidito en el pectoral El urim Y el tumim Para que los juicios Del Señor Estuviesen Sobre el sumo sacerdote Era una forma De ir a la presencia Del Señor Y decir Señor Toda la voluntad Todo lo que salga De estas piedras De echar la suerte Con estas piedras Que sean tus juicios Que sea lo que viene De tu presencia Lo están captando ¿Verdad? Ahora dicen Proverbios 16 33 La suerte Se echa en el regazo ¿Dónde se echa la suerte? Mas del Señor Viene toda decisión En el regazo Estaba la suerte ¿Por qué? Porque cuando tenían Que decidir En esas dos piedras No sabemos Se pueden hacer Pues suposiciones Pero no sabemos Exactamente Cómo se usaban Las piedras De hecho era algo Tan sagrado Y tan santo Que ni siquiera El pueblo Digamos Común Sabía el uso Del urim Y el tumim Parece que era Una sabiduría Que pasaba En la casa de Arón De generación En generación Pero en esas piedras Metía la mano Y sacaba La suerte Se echa en el regazo Entonces metía la mano En el pectoral Tenía el bolsito El bolsillo Y metía la mano Y sacaba Y con las piedras Entonces había Luz verde Luz roja O neutro Un sí Un no O Un silencio Así era Con el urim Y el tumim Entonces dice La suerte La suerte Se echa en el regazo El urim Y el tumim Pero del Señor Viene toda decisión Ahora si os dais cuenta Para eso Hacía falta fe Para eso Hacía falta fe En el adorador Porque Voy a consultarle Al sumo sacerdote Voy a consultarle Al príncipe del Señor Que dice Deuteronomio En la bendición de Moisés Deuteronomio 33 Tu tumim y turim Sean para tu varón santo El varón santo de Dios Tiene las piedras De los juicios de Dios Voy a consultarle Me caso con Me caso con Un nombre bíblico Vamos a pensar en En un nombre Me caso con Esther O me caso con Otro nombre bíblico Para O me caso con Rebeca Entonces El varón santo de Dios Metía la mano Vamos a preguntar Primero si fuese Raquel Silencio Vamos a ver Si fuese Rebeca Silencio No es el tiempo De casarte Porque lo digan Unas piedras Acaso no soy yo Capaz de saber Si es el tiempo o no Eso insulta Mi razón Eso es humillante Para mí Pero Entonces contesta El varón santo de Dios Esto lo estableció el Señor Y en el antiguo pacto Es así Tienes que esperarte Al nuevo pacto Y no vas a vivir tanto Entonces en el antiguo pacto Es así Y esto Mira yo Le temo a Dios Y llevo las piedras A la presencia Y entonces Si tú vienes Con sinceridad Con sincero deseo De hacer la voluntad del Señor El urín y el tumín Establecen los juicios del Señor ¿Lo puedes creer esto? No En absoluto Me caso con Con las dos Y la liaste Burlancaste Entonces el adorador Tenía que creer Lo que dice Proverbios 16 La suerte se echa En el regazo Más del Señor Viene toda decisión ¿Lo entienden hermanos? Consultaban La voluntad de Dios Para consultar Así la sentencia O el juicio del Señor En muchos asuntos Miren que este proverbio 16 Lo escribe Salomón Y Salomón mismo podía decir Soy el hombre Con más sabiduría De la tierra He escrito miles de libros He escrito salmos Poderosísimos ¿Usted cree que yo Tengo que ir a consultarle A un príncipe Que con unas piedras Me va a decir a mí Si, 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 no Si voy a la guerra No voy a la guerra Si hago esto Hago lo otro No por favor ¿Ves? No había otro Con más sabiduría Pero el mismo Salomón Somete su sabiduría Porque la fe Tiene que estar por encima De la razón Ahora nuestra fe No niega la razón Pero la fe Está por encima Y somete su sabiduría A la fe De que Dios va a hablar Como lo ha establecido En su palabra Esto no es los dados En el bingo Esto era algo santo Ahora voy a poner Algunos ejemplos Para que veáis Como se usaba Un día que pecaron En Israel Y tenían que averiguar De donde venía el pecado Si del rey O el príncipe Que era Jonatán O del pueblo Entonces dijo Saúl a todo Israel Esto por si alguien Está tomando nota Es primera de Samuel 14 40 y 41 42 Entonces dijo A todo Israel Dice Saúl Vosotros estaréis A un lado Y yo y mi hijo Jonatán Estaremos al otro lado Y el pueblo Dijo a Saúl Haz lo que bien Te parezca Saúl entonces dijo Al Señor Dios de Israel Da suerte perfecta Da suerte perfecta Así que va a consultar Con el sumo sacerdote El urín y el tumín Y fueron señalados Jonatán y Saúl Entonces preguntó ¿Será el pueblo? No ¿Seremos Jonatán y yo? ¿Los reyes? Sí Ok Ahora Fueron señalados Jonatán y Saúl Pero el pueblo Quedó libre Y Saúl dijo Echad suertes Entre mi hijo Entre mí Y Jonatán Mi hijo Y Jonatán Fue señalado Quedaron Jonatán Y Saúl Y el sumo sacerdote ¿Seré yo? Dice Saúl No ¿Será mi hijo Jonatán? Sí Jonatán ha pecado Y entonces Jonatán dice Sí padre Yo no sabía Que habías puesto al pueblo Bajo juramento Y tomé miel Comí miel Y fueron revitalizados Mis ojos Mi fuerza Yo he pecado Merezco morir Y Saúl dijo De cierto que vas a morir Pero el pueblo Le libró la vida ¿Ves? Cómo usaban las suertes Otro ejemplo Resulta Que en los días de Nehemias Vinieron unos sacerdotes Porque son los días Que están volviendo a Jerusalén Habitar Jerusalén Un remanente vuelve a restaurar Y entonces vienen sacerdotes Que no los encuentran En los libros de las genealogías No los encuentran En los libros de las genealogías Por lo tanto No se sabía Si eran puros israelitas Y descendientes de Aarón Y servir al Señor Ponerse delante del Señor Sin saber Si eran o no eran De verdad descendientes de Aarón Era un gran peligro Era un problema ¿Qué hacemos con esta gente? Miren que interesante Buscaron Esto está en Nehemias 7 Del 61 al 65 Dice Buscaron en su registro De genealogías Pero no se hallaron A estos sacerdotes No se hallaron Y fueron considerados Inmundos Y excluidos Del sacerdocio O sea Ante la duda No vamos a ponerlo A ministrar Pero ahora Miren que interesante Y el gobernador Les dijo Que no comieran De las cosas santísimas Hasta que un sacerdote Se levantara Con urín Y tumín ¿Qué quiere decir? Que ok No van a ministrar Ante la duda Porque no están Se han perdido Los registros De las genealogías De ellos Pero ¿Qué hacemos? Si ellos Dicen que son sacerdotes No van a ministrar Pero ¿Tienen derecho A comer La porción Consagrada? Nos cabe esta duda ¿Tienen derecho A comer el pan? No van a ministrar Pero por lo menos A un sustento Estas familias Que han venido ¿Qué hacemos? Dice el gobernador Esperemos que se levante Un sacerdote Que sepa consultarle A Dios Con el urín Y el tumín Entonces iba ¿Por qué? Porque era una responsabilidad Muy grande Para el gobernador Decir No Que se busque la vida Y dejar sin sustento Esas familias Y dice Vamos a esperar Y entonces Iba delante del Señor A la presencia del Señor Señor ¿Ellos pueden comer De las cosas sagradas? No O si Otro ejemplo Cuando Saúl Ya está muy mal Endemoniado Ha pecado Contra el Señor Etcétera Hay una guerra Con los filisteos Entonces Esto está en 1 Samuel 28 Se reunieron Los filisteos Del 4 al 6 Se reunieron Los filisteos Y fueron Y acamparon En Sunem Y Saúl Reunió a todo Israel Y acamparon En Gilboa Al ver Saúl El campamento De los filisteos Tuvo miedo Y su corazón Se turbó En gran manera Y Saúl Y Saúl Dice ¿Tenéis palabra ¿Tenéis palabra del Señor? No Va al sumo sacerdote Por favor Venceremos O seremos derrotados Silencio Otra vez Silencio Otra vez Silencio Pues Resulta Resulta que quedó Uno vivo Y se llevó El efot Creo que se llamaba Abiatar Ahora lo vamos a ver Abiatar Entonces Dice Y sucedió Que cuando Abiatar Hijo de Aimelec Huyó a donde estaba David en Keila Descendió con un efot En la mano ¿Qué era el efot? La vestidura De los sacerdotes Y saben que habían Matado a su papá Se llamaba Aimelec Y era el sumo sacerdote Y lo había matado Saúl Entonces En el efot Probablemente estaba El pectoral Con Urim Y Tumim Entonces Miren que interesante Y David supo Que Saúl tramaba El mal contra Así que le dijo Al sacerdote Abiatar Tráele efot Vamos a consultarle Al señor Tráele efot Entonces David dijo Oh señor Dios de Israel Tu siervo Ciertamente ha oído Que Saúl procura Venir a Keila Para destruir La ciudad Por causa mía Me entregarán En su mano Los hombres de Keila Descenderá Saúl Tal como tu siervo Ha oído Oh señor Dios de Israel Te ruego Que lo hagas saber A tu siervo Y el señor Le dijo Descenderá ¿Os dais cuenta La pregunta Como la formula? Descenderá Señor Vendrá Por mi Si o no Descenderá Ok Tengo otra pregunta Espera un momento Abiatar Tengo otra pregunta ¿Me entregarán ¿Me entregarán los hombres De Keila A mí Y a mis hombres En manos de Saúl? Por cierto Los acabo de librar Soy el héroe de Keila Acabo de librarlos De las manos De sus enemigos De los filisteos Serán Tan Tan terribles Que me van A entregar En manos de Saúl ¿Qué dice el señor? Te entregarán Y así Como consultó Así sucedió Los hombres de Keila Traicionaron A David Así Consultaba Aunque Dios También habla Por profetas ¿Cuántas veces Dios le habló A David Por los profetas? Y también Dios habla En sueños ¿Recordáis Los sueños Por ejemplo A Salomón? Y Dios Hablaba Consultaban De esta manera Y hablaba Con el efot Con la suerte Con el urim Y con el tumim Son ejemplos Que nos muestran Aunque no sabemos Exactamente Cómo sería la cosa Cuál es Paradójicamente La última vez Que se usa La suerte Que se usa El urim Y el tumim Que se usa La suerte Aunque quizás No sería Exactamente El urim Y el tumim A lo mejor Pusieron En un recipiente Los dos nombres Y sacaron uno Pero ellos Oraron al señor Con ese entendimiento De que era Echar la suerte En el regazo Proverbios 16.33 Y del señor Viene toda decisión Entonces ¿Cuándo es la última vez Que se hace? En el nuevo pacto Me llama mucho La atención Me chirría ¿No te chirría A ti también? ¿Por qué me chirría? Porque Pregunta ¿Ustedes creen que Jesús Andaba Con un urim Y un tumim Echando la suerte? ¿Tú crees que los discípulos Habían visto eso En su maestro? No ¿Qué dice? Eran las piedras Del juicio Eran las piedras Del juicio Eran las piedras De la sentencia De Dios De las decisiones De Dios ¿Y qué dice el hijo? El hijo dice Yo no puedo hacer nada Por iniciativa mía Como oigo Juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Eso es lo que los discípulos Habían visto en Jesús Juan 5.30 Ahora Juan 8.16 Pero si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino yo y el Padre Que me envió ¿Cómo se movía Jesús? Jesús se movía Buscando el juicio Del Padre La dirección del Padre Lo que yo oigo Del Padre Hago Lo que veo Del Padre Hago Lo que el Padre Me dice Que yo diga Digo Y los discípulos Encantadísimos Porque delante de ellos Iban y más Ni menos que el Rey El que no se equivoca Y juzga con juicio justo Dele aplauso A Cristo Jesús Aleluya Ahora miren que interesante La palabra Urim La palabra Urim Es Esto En hebreo Es La palabra Urim Es luces Es luces Y la palabra Tumim Perfecciones Diga conmigo Luces Y perfecciones Urim Ilumínanos Aclara este asunto Diga conmigo Diga conmigo Luces Luces Esa decisión El Urim Era pedir al Señor Luz Y otra oración Señor Tu juicio es perfecto Tu sabes el fin De todo Las buenas decisiones Te pertenecen A ti Diga conmigo Perfección El Urim Y el Tumim Son dos palabras Que nos hablan De la voluntad Del Señor Como se manifestaba Luces y perfecciones La voluntad de Dios Es luz Y es perfecta La voluntad de Dios Cuando le consultamos Saca la luz Lo oculto Nos aclara La confusión Disipa La oscuridad Trae luz Trae Un brillo De sabiduría Y es una voluntad Perfecta El fin de todo Es una voluntad Completa Por eso El Urim Y el Tumim Es las luces Y las perfecciones En todas nuestras decisiones Wow Otra vez El Urim Y el Tumim Es las luces Y las perfecciones En todas nuestras decisiones Eso merece un aplauso Amén Aleluya Y el aplauso Sirve para despertar también Una decisión tomada Consultando al Señor Era la luz Y lo perfecto Para el adorador El adorador venía confuso Señor yo necesito luz El adorador venía Con sus propias cábalas Con sus propios Argumentos y razonamientos Pero la voluntad de Dios Es buena Agradable Y perfecta Señor que es lo perfecto Que es lo que tiene un buen fin Por eso Urim Y Tumim Ahora Lo que les decía En Hechos 1.24 Para ellos El corazón de esos hombres Estaba oculto Necesitaban luces Y no sabían Si lo que ellos eligieran Al apóstol número 12 Era algo perfecto o no Por eso dicen Oye No nos atrevemos A tomar la decisión Echaron suerte Y la suerte Cayó sobre Matías Y aquí esto es lo que yo creo Que Dios En su misericordia Aunque Yo creo que Estaban adelantándose Al Espíritu Santo El problema Era del Espíritu Santo Las decisiones De la iglesia No son mi problema Son el problema Del Espíritu Santo Mi problema Es consultarle al Señor Con el resto de los siervos Y con la iglesia entera Pero el Espíritu Santo Es el que tiene que poner Que quitar Que mandar Que mover A la iglesia Él es el Señor Y el Rey Entonces Aunque se precipiten Y ellos toman el problema Y ellos Están Escogiendo Dios ve su corazón Que lo hacen con oración Con temor y temblor Y con fe Echando suertes Y el Señor dice Voy a actuar Por última vez Así Y la suerte Cayó sobre Matías Y porque sé Que la decisión Es válida Porque de ahí en adelante Se habla de ellos Como los doce Cuando tú lees Con cuidado Te das cuenta Que dice Habla de los once Versículo 26 De Hechos 1 Hechos 1, 26 Echaron suertes Y la suerte Cayó sobre Matías Y fue contado Con los once apóstoles Pero tú ves En el capítulo 2 Verso 13 No, no, no En el capítulo 2 Verso 14 14 Dice Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los diez Ajá Poniéndose en pie Con los once Y con Pedro 12 Así que ya Matías está incluido Dios no lo ha ignorado Lo ha incluido Y si miras en Hechos 6, 2 Ahora sí que vas a buscar Porque ya nos vamos a mover Ya va a ser lo hechos Lo hechos, lo hechos Todos vamos a ser por lo hechos Así que vamos a movernos por los hechos Capítulo 6 Y versículo 2 Un poquito adelante Por aquellos días Al multiplicarse el número de los discípulos Dice en el 1 Surgió una queja de parte de los judíos helenistas En contra de los judíos nativos Verso 2 Verso 2 de Hechos 6 Entonces los doce Convocaron a la congregación de los discípulos Y dijeron No es conveniente Que nosotros descuidemos la palabra de Dios Para servir mesas Así que Dios aceptó Lo que allí pasó Pero yo no creo que era El tiempo de esto Porque ni lo vieron en Jesús Ni va a suceder más Después de este momento con el Espíritu Santo ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo hermanos Es que ya En pocos días Desde ese día que eligieron a Matías En poquito tiempo No sé si al día siguiente O dos o tres días después Ya llegaba el Espíritu Santo Para guiarles Para enseñarles Todo como lo había hecho el mismo Jesús Ya venía un Rey Que nos gobierna a nivel personal Familiar Como pueblo Y que siempre que le consultamos Si de verdad queremos hacer la voluntad del Señor Él nos va a responder Porque Él es Padre Él es fiel Ah, si estamos como Saúl Que queremos hacer nuestra voluntad Que estamos en pecado Que estamos alejados del Señor Probablemente habrá un silencio Y ese silencio mismo te indica Que te tienes que arrepentir Que estás mal Que Dios no está pensando tanto En bendecirte con una respuesta Sino en que te reconcilies primero con Él Entonces los silencios de Dios Hay que saber interpretarlos Pero si tú del corazón Quieres hacer la voluntad de Dios El Espíritu Santo es miurim y mi tumín El Espíritu Santo ¿Qué dice en Hechos capítulo 2? Vamos atrás En Hechos capítulo 2 Y verso 17 Cuando fueron llenos del Espíritu Santo Y pensaban que estaban borrachos Hechos 2.17 Ahora vamos a tener agilidad de dedos Como en la escuelita dominical Que jugábamos al ¿Cómo era? Esgrima bíblico Ahí aprender a buscar en la Biblia rápido Pues vamos a buscar en Hechos rápidos ¿De acuerdo? Hechos capítulo 2 y verso 17 Y sucederá que en los últimos días Dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Eso es lo que había pasado Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y aún sobre mi siervo y sobre mi sierva Derramaré mi espíritu en esos días Y profetizarán Ahora pregunta En esas manifestaciones del espíritu Profecías Sueños Visiones ¿Usted cree que Dios nos puede guiar, sí o no? ¡Claro que sí! Ahora no es ya más el urín y el tumín Es el Espíritu Santo en tu vida Que te va a dar palabras Profecías Sueños Visiones Y que te va a hablar de muchas formas Para que hagas la voluntad de Dios En aquello que no está claro en la Escritura ¿Amén? Señor, me caso con esta incircuncisa No me consulte eso Mala suerte La suerte dice que no No tienes que calentarte la cabeza Ya la Biblia lo dice, claro Y Dios nunca va a decir algo que contradice Sus sagradas Escrituras Pero hay muchas otras decisiones Que Acepto este trabajo No lo acepto, Señor Me están haciendo una oferta muy interesante Pero llevo años Ya que una antigüedad en este empleo Me estoy jugando Por venir Mi familia detrás Es una decisión Ay, le voy a consultar Voy a ir a una iglesia Que profetizan todo el rato Ahí que me digan Le voy a consultar al pastor Y le echo el muerto al pastor Voy a llamar a esa pastora Esa pastora que está en Australia Que es tremendísima Y Dios le habla Uuuu Ay, ay, ay Pastora Margarita Pastora Juanita ¿Qué le dice el Señor? Ore usted al Señor Perdóname, yo tengo el urín y el tumín Yo tengo el Espíritu Santo en mi regazo En lo profundo de mi ser Aquí dentro tengo al Espíritu Santo Para guiarme a toda la verdad Hacer la voluntad de Dios Y Dios es tan bueno que me lo va a confirmar Denle un aplauso al Señor Amén En nuestro regazo Está Las luces y las perfecciones Estoy confundido El Espíritu Santo es luz Todas las decisiones que tomes consultándole al Señor serán luces No serán oscuridades ni confusiones La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta En mi regazo está el urín y el tumín Luces y perfecciones Dios me va a guiar en un camino bueno Que tiene un buen final En un camino de integridad, de perfección Luces y perfecciones Son las decisiones que tomo consultándole al Señor Está en el regazo de mi vida Porque está en lo profundo de mi ser Pero también está en el seno de la iglesia En el seno de la iglesia está el Espíritu Santo Por eso los pastores siempre estamos atentos Y les voy a decir algo más Miren, les voy a decir algo más que es llamativo aquí Porque ya me ha pasado cuatro o cinco veces en esta fiesta Que venís algunos de vosotros A compartir cosas poderosísimas El día después O cuando ha terminado el culto Si el Espíritu Santo está en ti Está en la iglesia A veces el Señor te dice cosas Ven a los pastores Para colmo en estos días hay un montón de pastores Y uno a otro va a pillar por ahí Y dile Que hay tremendas revelaciones Que me ha compartido ustedes Una hermana tuvo tres visiones el primer día La primera visión A ver si me acuerdo yo La primera visión era El trono de Dios La segunda visión era Un águila impresionante Que nos cubría Y la otra visión Se me ha olvidado en este momento Pero era una confirmación poderosa Ayer vino también otra hermana Que me dio por escrito Lo tengo aquí Y me dio por escrito Una palabra Que le dio el miércoles Que todo habla de Que Dios nos quiere purificar Que Dios nos quiere santificar Que Dios quiere limpiarnos las vestiduras Que solamente así le podemos servir Todo lo que Dios habló ayer jueves ¿Os dais cuenta que bonito cuando Ustedes vengan si han recibido algo Si nosotros nos decimos Uy esto ahora mismo va para otro lado O no tenemos testimonio Lo callamos Porque no trae luz No añade Pero si vemos que hay testimonio En reuniones como las que estamos teniendo De aposento alto Aquí hay Escuchemos este sueño Escuchemos este sentir Hay un salmo Hermoso Porque la iglesia es profética Uno no habló el Señor De eso el domingo pasado Justo el domingo pasado aquí A través del pastor Tony Amén El Espíritu Santo está en la iglesia En el seno de la iglesia Y muchas veces los pastores Ustedes no saben Y estamos orando Buscando dirección Consultando al Señor Y Dios nos habla con sueños Que les mando a ustedes O con cargas Con inquietudes Con palabras De una manera tan poderosa Tan precisa Que uno dice Hay vida en el cuerpo Hay vida No somos una organización organizada Pero somos un organismo vivo Yo no creo en el orden de la organización Creo en el orden del organismo El Espíritu Santo que nos quiere dirigir Y que nos quiere guiar Dile al que está a tu lado Tenemos al Espíritu Santo En el seno de la iglesia Dile tenemos luz y perfección Dile tenemos urín y tumín Aleluya ¿Por qué hemos comenzado Antes de la palabra Con esta canción? Porque Dice Tú lo llenas todo Y tú lo ordenas todo Primero Primero Es importante esto Que lo entiendas Dios no llena Aquello que no le pertenece Dios no llena otra casa Dios llena su casa Con su gloria ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres estar lleno Del Espíritu Santo Primero le tienes que dar Tu corazón enterito Conságrale toda tu vida Y el Señor Entonces Él es un caballero Ve la puerta abierta Y Él va a llenar tu vida Porque tu vida está rendida A sus pies Estos 120 Estaban consagrándose allí Buscando en oración Y en obediencia Como nosotros nos estamos Consagrando estos días Somos tuyos Te pertenecemos Nos rendimos Y el Señor dice Ay Así os quiero yo ver A mis pies Y ahora Yo voy a llenar Entonces El Señor primero llena Y luego ordena Diga conmigo El Señor Primero llena Y luego ordena Por eso creo que Se adelantaron un pasito Hermano Si hubieran esperado La llenura del Espíritu Santo Probablemente ¡Pum! En una profecía En un sueño En una visión De alguna manera El Señor hubiese señalado a Matías Y hubieran dicho El Espíritu Santo Designa a Matías Porque estaba El Espíritu Santo Ya estaba llenando Y se podía manifestar Con profecía Con visiones Con sueños Y de muchas otras formas Que se manifiesta El Espíritu Santo Con la palabra Etcétera, etcétera Con el testimonio De dos o más De tantas maneras El Espíritu Santo Les llenó Y de ahí en adelante Les fue dando órdenes Por eso es el orden Porque les fue dando órdenes Vino el orden de la vida El cuerpo sin espíritu Está muerto Ya estaban los 120 Ahora vino el Espíritu Y vivificó el cuerpo Y vino el orden de la vida El orden orgánico Del Espíritu Santo De manera que Como muchas veces hemos dicho Los hechos de los apóstoles Bien podrían ser Los hechos del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Viviendo en ellos Obrando en ellos Esto es hermoso Hermano, porque los hechos Del Espíritu Santo Continúan contigo Y conmigo Y con la iglesia Aleluya Tenemos al Espíritu Amén Ahora Ahora vamos a ver Al Espíritu Santo Y quiero que subraye Una palabra Vamos a ver Al Espíritu Santo Gobernando la iglesia De manera sorprendente ¿De manera cómo? Sorprendente Porque a Dios Como dice el pastor Ernesto me gusta mucho Dios no es una ciencia exacta No es matemática No se puede meter en una probeta En una cajita No se puede limitar Sus caminos son más altos Que nuestros caminos Ya puede estar aquí Salomón Salomón tiene que consultar también Con todo y su sabiduría Porque a veces Lo que nosotros creemos Que es maravilloso A un Samuel Iba a ungir a Eliab Y el Señor dice No que es David Cuidado Y era el vidente de Dios Hermano Sorprendente Dios es un Dios sorprendente Vamos a ver sorpresas En los hechos de los apóstoles La primera sorpresa ¿Quién fue el pastor De la iglesia en Jerusalén? Sí Jacobo Santiago El hermano del Señor No fue Pedro No fue Juan No fue Jacobo ¿Cuáles fueron los tres discípulos íntimos del Señor? Pedro, Juan y Santiago en la barca Pedro, Juan y Santiago en el monte Pedro, Juan y Santiago en el Getsemaní Pedro, Juan y Santiago Los favoritos Yo hay cosas que no entiendo Porque ya el Señor sabía Que el primer mártir Iba a ser Santiago Entonces podría haberme dicho el Señor ¿Me cojo a Bartolomé? Agarro a Bartolomé Porque a Santiago le quedan dos sietas ¿Para qué invertir mucho en él? Si a este se lo meriendan Perdóname El primer mártir Pero el Señor Los tomó a Pedro, a Juan y a Santiago Porque le dio la real gana Porque le dio eso Y él le dio la gana De empezar Con Santiago El primer mártir De los doce Y terminar con Juan El último mártir De manera que el que dijo Déjanos sentarnos A la derecha y a la izquierda Dijo Ya Ni derecha y izquierda No voy a dar Pero vaya a beber la copa del Señor Vaya a ser el primerito Que muera de mártir Y el último que muera De mártir Entonces El Señor no escoge Ni a Pedro ni a Juan Que son los que quedan vivos El Señor escoge A su hermano Santiago Que Ustedes saben cuando se convirtió Santiago El hermano del Señor Después de resucitarse Le apareció vivo a Santiago Y le dijo Santiago Aquí estoy Mira mi mano Mira mi costado Yo soy Dios Yo soy el Mesías Tú no creías en mí Pero yo soy el que ha vencido A la muerte Señor No eres mi hermano Tú eres el Redentor de Israel Y se convierte hermano En una manera tan radical Que en pocos días Lo vemos en Jerusalén Como el pastor principal Sorprendente si o no Ahora ¿Quién está gobernando la iglesia? El Espíritu Santo Espérate un momentito ¿El Espíritu Santo por antigüedad? No, 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 no Dos ¿Cómo los dispersa más allá de Judea? Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Cómo los dispersa? Con la muerte de Esteban Si yo puedo opinar Que yo ya estoy a opinar Yo lo veo muy absurdo Pero bueno Hay gente que todavía le va Si yo puedo opinar Yo le digo al Señor Que Esteban es un number one Que Esteban es una joyica Que tenemos aquí No te lo lleve al cielo todavía Déjanoslo Si quieres dispersarnos Pues Mata Permita que muera El hermano El hermano ese ahí Usa otro método Para dispersarnos Pero el Señor lo hace Como Él quiere Y permitió La muerte de Esteban Para un terremoto espiritual Que lo lanzó Ahora Otra cosa que me llama la atención Que no salen los apóstoles Sino que salen familias enteras De discípulos Y los apóstoles Se quedan escondidos Y salen Los soldados rasos Los Es como que Aquí de repente Se desata una persecución Y empiezan Y empiezan ustedes A emigrar A otras Regiones O países Y a través de ustedes Dios comienza A salvar vida Y abrir iglesia Mientras que nosotros Permanecemos aquí Para mí es algo Sorprendente ¿Cómo usó A esos 120 Y a esos primeros Convertidos Que se añadieron En Jerusalén Lo estaba haciendo El Espíritu Santo En Hechos 8 Ahora Vamos a leer En Hechos 8 Otra cosa sorprendente Que se Se salva un montón De gente En Samaria Y el hombre Que está siendo usado Es Felipe Y cuando están En lo mejor Dicen Hechos 8 26 Un ángel Perdón eso Espero Hechos 8 26 Esto Ya vais a ver Hermanos Que precioso El gobierno Del Espíritu Santo Como el Espíritu Santo Viene A ser el urín Y el tumín La luz Y la perfección La dirección Hechos 8 26 Un ángel Del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Y ve hacia el sur Al camino Que desciende De Jerusalén A Gaza Este es un camino Desierto Un ángel Se le para A Felipe Felipe Deja lo que está Pasando aquí Y vete tú Solito Al desierto 29 Y el Espíritu Dijo A Felipe ¿Quién le dijo? El Espíritu Dijo a Felipe Ve y júntate A ese carruaje Y se convirtió En el eunuco Verso 39 Al salir ellos Del agua El Espíritu Del Señor Arrebató A Felipe Y no lo vio Más el eunuco Que continuó Su camino gozoso Más Felipe Más Felipe Más Felipe se encontró En Azoto Y por donde pasaba Anunciaba El Evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó A Cesarea Oh hermano Gente obediente Al Espíritu Va a ser Movida en el Espíritu Va a volar En las alas del Espíritu ¿Cuántos quieren volar En las alas del Espíritu? Pues se trata De que le obedezcamos En todo Al Espíritu Santo Dele aplauso Amén Aleluya Le celebramos a Él Amén Amén Otro ejemplo Hechos 9-10 Hechos 9-10 Un poquito más adelante Había en Damasco Cierto discípulo Llamado Ananías Y el Señor Le dijo En una visión ¿Cómo le habló? En una ¿Quién es el que manda Las visiones? Derramaré el Espíritu Santo Y tendréis visiones Sueños Profecías En una visión Le dice Ananías Y él dijo Heme aquí Y ustedes saben Ve Entra En tal dirección Le da la dirección Y todo Que ahí está El perseguidor más grande Y el enemigo más terrible Verso 15 Pero el Señor le dijo Ve Porque él me es instrumento escogido Era Pablo Saulo de Tarso Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles De los reyes Entonces Ananías Obedece al Espíritu Santo Dígame si no es sorprendente Hermano Eso es Como si el Señor Te dice Ahora mismo Mira ve Que Kim Jong-un Se llama así ¿no? El de Corea del Norte Está en tal hotel Se ha quedado ciego Lo he tirado del Cadillac Se ha quedado ciego Pero Me es instrumento escogido Instrumento escogido Señor No solo es Diego Cojo y manco Déjalo Pero ahí Ese se carga el mundo Señor No solamente los cristianos Pero es el perseguidor Más terrible Que en este momento hay Con los campos de concentración El lugar más rojo De persecución Pues imagínate Que el Señor dice Me es instrumento Lo voy a levantar Para que sea Mi testigo Dígame si esa visión No es sorprendente Oh pero el Espíritu Santo gobierna Y tú vas Y de repente Ve ahí a Kim Jong-un Toma un traductor Y dale el mensaje Esto es tremendo Hechos de los apóstoles Capítulo 10 Ahora Ustedes saben Cómo tenían Los discípulos Una conmovisión judía Y un montón de paradigmas Que el Señor Tenía que romper Ni se atrevían A entrar en la casa De un gentil No pensaban Que la salvación Iba a alcanzar A los gentiles Pero el Señor Le habla a Pedro Hechos 10 Vamos a leer En el versículo 9 ¿Están ahí hermanos? Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban A la ciudad Pedro subió A la azotea A orar Como a la hora Sexta Tuvo hambre Y deseaba comer Pero mientras le preparaban Algo de comer Les vino un éxtasis Es una visión Y vio el cielo abierto Y un objeto Y un objeto semejante A un gran lienzo Que descendía Bajado a la tierra Por las cuatro puntas Ya saben la revelación Pedro Mata Come Lo que yo he limpiado No lo llames tú Inmundo Dándole a entender Que los gentiles Ya no iban a ser Un pueblo inmundo Versículo 19 Ahora Y mientras Pedro Meditaba sobre la visión El Espíritu Le dijo ¿Quién le dijo? El Espíritu No hay ya Urín y Tumín Ya no hay Pedro Tomando las decisiones Con una junta O con una directiva No, no, no El Espíritu Le dice Mira Tres hombres te buscan Levántate Desciende No dudes en acompañarlos Porque yo los he enviado Y Pedro Cuando ve que eran Soldados romanos Y que eran gentiles Toma siete testigos Con él Para cubrirse la espalda Ante lo que va a pasar Y va Y le lleva el mensaje ¿Y qué pasó? Versículo 19 Digo Más adelante En el capítulo 10 Verso 44 En casa de Cornelio Estamos ahora Mientras Pedro Aún hablaba Estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que escuchaban El mensaje ¡Aleluya! Y todos los creyentes Que eran de la circuncisión Que habían venido con Pedro Eran siete Que iban con Pedro Se quedaron asombrados Estamos hablando Del gobierno asombroso Del Espíritu Santo Se quedaron asombrados Porque el don Del Espíritu Santo Había sido derramado También sobre los gentiles Pues les oían hablar En lenguas Y exaltar a Dios Entonces Pedro dijo ¿Puede acaso Alguien negar el agua Para que sean bautizados Estos que han recibido Del Espíritu Santo Lo mismo que nosotros Y mandó que fueran Bautizados en el nombre De Jesucristo Hermano Yo creo que los que iban Con Pedro Seguirán diciendo Nosotros allí Diez días gimiendo Clamando Ayunando Esperando la promesa Y estos que les invita Cornelio Vengan que viene un predicador Que nos va a decir Las maravillas de Dios Y están ahí sentaditos Escuchando a Pedro De repente el Señor Le quita la palabra En medio del mensaje Oh como me gustaría Que el Señor hiciese eso Aquí mismo hoy hermano Que me quitara la palabra Y de repente ¡Pum! Cayera Y empezara La gente a ser bautizada Con el Espíritu Santo Sanada Oh liberada De cadenas de demonios Y tú dices Se acabó el mensaje El Espíritu está haciéndolo El Espíritu está hablando ¡Aleluya! El Espíritu Santo Se derrama Sobre los gentiles Amén Y a lo mejor los judíos decían Oye ¿Microondas estos? Salvaos Bautizados en el Espíritu Santo Hablan lenguas Pues ya vamos a bautizarlo Acabó un culto de bautismo Hermano ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Otro ejemplo está En el capítulo 13 La iglesia de Antioquía Que es el otro centro apostólico Llegamos a Antioquía Y hay una decisión ministerial Muy importante Porque van a comenzar Los viajes apostólicos Ellos no lo sabían Hermanos Mira No hay urín ni tumín No hay que echar suertes Tampoco un comité Que elige Quién va a ser Los apóstoles Y los misioneros No hay una votación a favor En contra Este, el otro No Sino que vamos a ver ¿Qué pasa? Hechos 13.1 En la iglesia ¿Están ahí hermanos? En la iglesia que estaba en Antioquía Había profetas y maestros Bernabé Simón llamado Níger Lucio de Cirene Manaén Que se había criado con Herodes el Tetrarca Y Saulo Mientras ministraban al Señor Y ayunaban El Espíritu Santo dijo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a la que los he llamado Entonces Después de ayunar Orar Y haber impuesto las manos sobre ellos Los enviaron Ellos pues Enviados por la iglesia de Antioquía Enviados por el urín y el tumín Enviados por la directiva De la denominación No hermanos Ellos pues Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y de allí se embarcaron para Chipre ¿Cómo habló el Espíritu Santo? Yo creo que una Tomó a alguno de ellos de profecía En profecía Porque ahora Fíjate que ellos incluso ayunaron Y oraron Porque era una locura Los papás de esa obra Eran Bernabé Y Saulo Bernabé Se cuenta primero Porque fue primero el pastor Y luego trajo a Saulo Eran los papás de esa obra O sea Eso sería algo tan loco Como que de repente El Espíritu Santo dice aquí En medio nuestro Que Juan Carlos y Vanessa Se vayan a Bolivia De misioneros Yo ya voy a ir Espérate un momento Loco Pero el Espíritu Santo Hace lo que quiere Amén Y no hay que consultar Con carne ni sangre Si al Señor le parece bien A nosotros nos parece Bien también Dele aplauso al Señor Amén Disparatado Pero que efectivo Que efectivo Y vemos El ministerio Tengo otros ejemplos Pero voy a cortar un poco Por ejemplo En Hechos 16 Hechos 16 Versículo 6 Pasaron por la región De Frigia Y Galacia Habiendo sido impedidos Por el Espíritu Santo De hablar la palabra En Asia La palabra ahí es Prohibir Impedir Verso 7 Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu de Jesús No se lo permitió Y pasando por Misia Descendieron atrás Por la noche Se le mostró a Pablo Una visión Un hombre de Macedonia Estaba de pie Suplicándole Y diciendo Pasa Macedonia Y ayúdanos Cuando tuvo la visión Enseguida Procuramos ir a Macedonia Persuadidos De que Dios Nos había llamado Para anunciarles el Evangelio ¿Quién dio esta visión a Pablo? El mismo Espíritu Santo Que les puso traba No sabemos Cómo les dificultó Llegar a Bitinia Y luego Les prohibió Hablar la palabra En otro lugar Pero el Espíritu Santo Ahora Ha dicho El urín y el tumín Y ha dicho No No Sí La puerta abierta Y dice Pablo Persuadidos de que Dios Nos enviaba Fuimos para allá Y qué éxito hermano Gloria a Dios Amén Entonces os voy a poner El ejemplo Que para mí es muy importante Que está en el capítulo 15 Muy importante Porque aquí casi se divide la iglesia El concilio de Jerusalén Hechos 15.5 Oh hermano Cuando tú ves esto en griego Te das cuenta de que allí hubo Horas de discusión ¿Por qué? Hechos 15.5 Pero algunos de la secta De los fariseos Que habían creído Se levantaron diciendo Eran discípulos creyentes Pero eran todavía fariseos ¿Cómo se come esto? Es necesario Circuncidarlos Y mandarles que guarden La ley de Moisés A los gentiles Querían Que fueran judíos Que guardaran la ley de Moisés Y circuncidarlos Verso 6 Entonces los apóstoles Y los ancianos Ahí tú tienes Hermano Los apóstoles Del Cordero Los ancianos De Jerusalén Y representando La iglesia gentil También estaban Bernabé Y Pablo O sea que era una reunión Del liderazgo De la iglesia Que acababa de nacer O sea Ahí tú tienes Algo insólito Que en este tiempo Es muy difícil Reunir al liderazgo De toda la iglesia Pues ahí estaba reunido El liderazgo De la iglesia De Jesucristo En la tierra En ese momento ¿Qué pasó? Verso 6 Entonces los apóstoles Y los ancianos Se reunieron Para considerar Este asunto Y después De mucho debate Luca Es muy elegante Porque la palabra allí Después de mucho debate Es de mucho cavilar Disputar Preguntar Investigar Ahí estaban Con los ánimos ya La cabeza caliente Y los pies fríos Estaban ya diciendo ¿Será la voluntad de Dios Que seamos el Israel Cristiano Y que los gentiles Sean el Israel cristiano? ¿O ahora esto Que se llama la iglesia Es de judíos Y de gentiles Es una nueva nación Y tenemos que entender Que no va a ser Como nosotros tenemos aquí En nuestra mente cuadrada Que tiene que ser Y ahí estaba la discusión Entonces ¿Qué pasa? Miren hermanos 7 Pedro se levantó Y les dijo Hermanos ¿Vosotros sabéis Que los primeros días Dios escogió De entre vosotros Que por mi boca Los gentiles Oyeran la palabra Del evangelio Y creyeran Casa de Cornelio Y Dios Que conoce El corazón Les dio testimonio Dándoles El Espíritu Santo Así como también Nos lo dio a nosotros ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo Hermanos Atendamos El Espíritu Santo Les llenó Como a nosotros Sin que se circuncirán Ni igualar la ley A continuación Cuando dice eso Verso 12 Toda la multitud Hizo silencio Así que eso ¿Qué me habla? Que era un gallinero Aquello hermano Que uno estaba No, pero es que si Que van a venir los gentiles Con su idolatría Y con su desorden Y esto puede ser Un caos Y otro diciendo No, pero seguro Que el Señor También les enseñará La santidad Como a nosotros Pero no tienen Por qué circuncidarse Y otro Y ahí Estaban haciendo ya Un debate político Pero se levanta Pedro Y dice ¡Eh, eh, eh, un momento! Aquí no vale nuestra opinión Aquí vale el Espíritu Santo Lo que él diga Porque él gobierna la iglesia Y él decidió bautizarlo En la casa de Cornelio Y ahí de repente Se hizo un silencio Como que la carne retrocede Y aparece lo espiritual Lo del Espíritu Es lo que vale Lo del Espíritu Es lo que cuenta Entonces aprovechen la ocasión Versículo 12 Aprovechen la ocasión Toda la multitud Se hizo un silencio Y escuchaban A Bernabé y a Pablo Que relataban Las señales y prodigios Que Dios había hecho Entre los gentiles Por medio de ellos Entonces Pablo y Bernabé Comienzan a contar Los hechos del Espíritu Santo Y fuimos a tal ciudad Y una mujer fue Liberada Que era endemoniada Y en otra ciudad Se convierte El hombre Que era de la Sinagoga Y en su casa Empiezan a salvarse Gentiles Y sanidades Y con los pañuelos Salían los demonios Y comienzan a contar ¿Qué? Los hechos del Espíritu Santo Este ministerio No es un ministerio nuestro Es nuestra fuerza No es nuestra buena voluntad No es un programa humano Es la vida de Dios Es el organismo Que está creciendo Que está haciendo El Espíritu Santo Lo que quiere Y viene una palabra A Santiago Que era el pastor Que presidía Y dice Verso 13 Cuando terminaron de hablar Jacobo respondió Diciendo Escuchadme hermanos Simón ha relatado Como Dios al principio Tuvo a bien tomar De entre los gentiles Un pueblo para su nombre Un remanente Para su nombre ¿Verdad? Y con esto Y aquí viene la palabra Revelada Rema Con esto concuerdan Las palabras de los profetas Tal como está escrito Después de esto Volveré Y redificaré El tabernáculo de David Que ha caído Y redificaré su ruina Y lo levantaré de nuevo Para que el resto De los hombres Busque al Señor Y todos los gentiles Que son llamados Por mi nombre Dice el Señor Que hace saber Todo esto Desde tiempos antiguos O sea Aquí viene De toda la escritura De todo el antiguo testamento Esto me maravilla El Espíritu Santo Le toma ese texto Y se lo trae a la mente A Santiago Por eso es bueno Que conozcamos la escritura Porque el Espíritu Santo De lo que tú metes Toma De lo que tú metes El Espíritu Santo toma Tú no lees la escritura Y tú estás leyendo Yo que sé Libros de coaching Y libros de autoayuda Pues tú ya sabes Lo que te va a venir Yo lo puedo Sí, amén Y pensamientos Eslóganas Y pensamientos muy bonitos Pero llénate de la escritura Porque mejor una palabra de Dios Que mil de los hombres Llénate de la palabra Revelada El Espíritu Santo La va a usar Como una espada De dos filos Aleluya Para darte dirección Y victoria Entonces Santiago dice Espérate Espérate un momento Que no es el templo Que no es el templo Que tenía el atrio De los gentiles Hasta donde podían llegar Los gentiles Y luego el atrio De las mujeres Y luego el atrio Donde llegaban los hombres Y luego el atrio Del altar de bronce Donde llegaban los sacerdotes Y luego el lugar santo Y luego el lugar santísimo Y era muy difícil Acercarse a Dios No Dios dice que no va a restaurar Un templo Dios dice que va a restaurar El tabernáculo La tienda de David Que era una cosa muy loca Porque era una tienda Donde estaba el arca Y el mismo David Entraba y ministraba al Señor O sea Dios está haciendo Algo totalmente diferente Ha roto las paredes Ha roto las cortinas Y la puerta está abierta Para judíos Para gentiles Para que todos los hombres Busquen al Señor ¡Wow! Esto ya lo dijo la escritura Esto que está pasando Es de Dios Se acabó la discusión Mira lo que escriben Versículo 28 De Hechos 15 Porque pareció bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeron mayor carga Que estas cosas esenciales O sea La decisión No es de ellos Le pareció bien Al Espíritu Santo Y si le pareció bien Al Espíritu Santo Nos pareció bien también A nosotros Se acabó Esto es ¡Aleluya! ¿Ustedes creen Que Dios sigue guiando A la iglesia? ¿Ustedes creen Que tenemos El urín y el tumín? Aquí en el regazo Y el Señor Va a gobernar Diga conmigo Dios primero llena Y luego ordena Amén Él quiere llenar Lo que es suyo Si tú le das tu vida Él te va a llenar tu vida Y luego Él va a darte Mandamiento Instrucción Si así ya comienza No lo busques Pero así ya comienza Hechos de los apóstoles Me acaba de venir un texto Así ya comienza Hechos de los apóstoles Mire como comienza Hechos de los apóstoles Capítulo 1 No lo busques Verso 1 El primer relato Que escribió Teófilo Trató De todo lo que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar Hasta el día En que fue recibido arriba Después de que Por el Espíritu Santo Había dado Instrucciones A los apóstoles Que había escogido A los A los apóstoles A los discípulos Dice en el original Les había dado Mandamientos O instrucciones O sea Jesús en su ministerio Todo lo que eran Los mandamientos Y las instrucciones Él no lo daba Por él mismo Porque él mismo Nos dio ejemplo Sino que él Enseñaba por el Espíritu Santo Hacía milagros Por el Espíritu Santo Y las instrucciones Y los mandamientos De la voluntad específica De Dios Era por el Espíritu Santo Él mismo se sometía Al Espíritu Santo ¿Será diferente ahora? ¿Quién nos va a dar instrucciones? ¿Quién nos va a dar mandamientos? ¿De qué tenemos que hablar? De lo que nos dé el Espíritu Santo ¿Y qué tenemos que hacer? Las obras del Espíritu Santo Dele aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Amén 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 Vengan los facilitadores Estoy terminando El último ejemplo ya es En el capítulo 20 Vengan los facilitadores Por favor Porque esto es otra cosa sorprendente Y es que el Espíritu Santo Daba testimonio Donde iba Pablo Daba testimonio a la gente De que en Jerusalén Iba a ser Encarcelado Y peligraba su vida Por ejemplo En el capítulo 21 Verso 4 No se distraigan Que esto es el final Estamos terminando En el capítulo 21 Verso 4 Dice que estaba En tiro Con los discípulos Y después de hallar A los discípulos Dice nos quedamos allí Siete días Y ellos le decían A Pablo Por el Espíritu Que no fuera a Jerusalén Párese aquí Mire usted Los discípulos Le decían a Pablo Que no fuera a Jerusalén Porque por el Espíritu Dios les mostraba Lo que le esperaban En Jerusalén Esto es como cuando Eliseo Y Elías Iban por los campamentos De los profetas Y el Espíritu Santo Les mostraba A los profetas Eliseo ¿Sabes que el Señor Va a llevarse a Elías? Si lo seca allá Porque no hace nada El Señor Sin hablarlo primero Por su siervo A los profetas En otro campamento Otra vez Eliseo ¿Sabes que el Señor Pues con Pablo Con Pablo pasa así? Donde iba Recorriendo la iglesia Se encontraba con los discípulos Y de repente De alguna manera Venía un sueño Una revelación Una impresión Una intercesora Llorando Con una carga tremenda Una profecía Una visión No lo sé cómo era Pero le decían Pablo Pablo No vayas a Jerusalén Porque el Señor Nos ha mostrado Que allí te esperan cadenas El profeta Gabo Se quitó el cinturón Y atando Atándose Las manos Y los pies Dijo así harán Al dueño Le quitó el cinturón a Pablo Así harán al dueño De este cinturón En casa de Felipe Eso es lo que te espera En Jerusalén Pablo no vayas Pero dice en el capítulo 20 Verso 22 El mensaje a los ancianos Y ahora Dice Pablo Es aquí que yo Es la despedida Con los ancianos De Éfeso Ahora es aquí que yo Atado en espíritu Encadenado en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá me sucederá Salvo que el Espíritu Santo Solenemente Me da testimonio En cada ciudad Diciendo que me esperan Cadenas Y aflicciones Pero en ninguna manera Estimo mi vida Como valiosa Para mí mismo Entonces Pablo Sabía Que los discípulos Estaban oyendo al espíritu Pero Pablo No No se queda Simplemente En las cárceles Y en las cadenas Sino que Pablo Sabía que la voluntad De Dios Era pasar por allí Y le dice No me entristecais más Si yo sé Que me esperan Cadenas y aflicciones Pero no solamente Estoy dispuesto A ser encarcelado O a sufrir Estoy dispuesto A morir Por el nombre de Cristo Y yo no voy a Jerusalén Por mi iniciativa Atado en el espíritu Encadenado El que me lleva Es el espíritu santo La pregunta mía es Si el espíritu santo Te encadena Te liga Y te dice Vete A Pakistán Un lugar Donde va a ser muy difícil Ser cristiano Allí te quiere usar Y te habla claramente ¿Tú estás dispuesto A dar un paso así? Tremendo Es el gobierno Del espíritu Ahora Si Dios te manda Dios te va a dar la gracia Por supuesto Y si Dios te manda Dios te confirma Y Dios No estoy diciendo Que te va a guiar A cosas así Pero lo que Lo que quiero decir Es que no siempre El espíritu santo Nos va a guiar A cosas bonitas Y agradables Sino que muchas veces Nos va a guiar A cosas hermano Que requieren Sudor Un esfuerzo Por eso muchos No queremos oír Al espíritu santo Porque el espíritu santo Está serio En este tiempo El espíritu santo No está jugando A religión Está hablando Está confrontando Está demandando De nosotros más Es una voz Que puede resultar Incómoda Si tú estás viviendo Un cristianismo Conformista Si tú no te comprometes Con Dios Esa voz No la quieres En tu corazón Prefieres no consultarla Pero entonces No vamos a vivir Los hechos de los apóstoles Y yo quiero vivir Los hechos de los apóstoles Hermano Así que yo le digo Al Señor Que llene todo Y que nos ordene Y nos dé mandato Y nos instruya Y haga lo que Él quiera Y que Él tenga El señorío Y el dominio Y el centro Que el trono del Señor Este En nuestras familias Y en nuestras vidas Amén hermanos Ustedes que creen ¿Están conmigo o no? Conclusión El Espíritu Santo Que llena Es el Espíritu Santo Que ordena No vemos Una organización humana No vemos Una organización Organizada No hay dirección Por lógica De carne y sangre Es un organismo viviente Es un orden orgánico Un fluir Del Espíritu Santo Haciendo como Él quiere Guiando a uno A la iglesia A toda la iglesia Cuando en Jerusalén Se junta el concilio Es algo maravilloso Pero es algo también A la vez Sorprendente Muchas de las decisiones De nuestro ministerio Yo jamás Las hubiera tomado Si el Señor Me hubiese pedido Opinión Yo le hubiese dicho Padre No te lleves a Fernando Lo necesitamos Pero como ha dicho Benjamín Y me ha resultado Muy llamativo En todo fue Un pionero Uno que abrió brecha También en ser El primero Que va para allá Y allí está esperando Pero para mí Es algo Sorprendente Pero lo acatamos Como iglesia Y lo acatamos Como familia Y decimos Que la voluntad de Dios Es luces Y perfecciones Es luz Y es buena Agradable Y perfecta A Él sea la gloria Amén 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 Cuando Dios Nos habla Como ministerio Nos dice Que salgamos De carretera Alcantarilla Ustedes saben Cuanto habíamos invertido Allí Y que acabamos De estrenar Los estudios De la radio Y de la televisión Era algo Absurdo De nuevo Si a mí el Señor Me pregunta Digo Señor Le hemos metido 70 mil euros A este lugar Estamos bien Y por cierto Acabamos de estrenar Todo lo de la televisión Pero el Señor es bueno Y empezó a incomodarnos Nos cortaron El suministro eléctrico Y nos dijeron Que teníamos que hacer Un cambio En la electricidad Y era un verano De un calor Hermano Que parecíamos Que íbamos a poner huevos Allí ¿Os acordáis? Y Dios nos dio visión Yo tuve una visión Donde vi a la iglesia Saliendo con maletas Apresuradamente Le dije al Señor No Señor Y el Señor me dijo Es pronto Busca el lugar Y nos trajo aquí A un lugar Acondicionado y preparado Donde se habían invertido No 70 mil Sino 150 mil euros Que lo estamos disfrutando Nosotros Todo lo que habíamos Invertido en los locales Por años Lo hemos recuperado En este lugar Que ya estaba preparado Para nosotros Dele aplauso Aleluya Amén Es bueno Obedecer a Dios Aleluya Luces y perfecciones Igual Lo de Bolivia Señor Si allí hay Un montón de iglesias Un montón de pastores Y aquí en España Hay tanta necesidad Yo no entiendo Señor Y cada vez vamos Entendiendo más Pero nos sometemos A la voluntad del Señor Y a lo que Él siga Mandando Aunque nos parezcan Cosas sorprendentes Y maravillosas Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Y si Él habla Y confirma Como el Espíritu Santo Lo hace Pues amén Aquí estamos Atados en el Espíritu Vamos A donde tengamos que ir ¿Usted puede decir amén? Amén Aleluya Miren Dice Pablo a los ancianos Hechos 20-28 Aquí mismo Por eso lo leo Porque estamos aquí Tened cuidado De vosotros Le dice a los ancianos Que son los pastores Tened cuidado De vosotros Y de toda la Grey En medio de la cual El Espíritu Santo Os ha hecho obispos Supervisores Ancianos Pastores Para pastorear La iglesia de Dios La cual Él Compró Con su propia sangre ¿Quién hace los pastores? El Espíritu Santo Uno Él los escoge Dos Él los hace Tres Él los aparta Y cuatro Él los envía Hoy vamos a apartar A Josué y a Ruth Y la pregunta es Josué ¿Quién te ha hecho pastor? ¿Ha sido Juan Carlos? ¿Ha sido el prefiterio De a los pies del Rey? ¿Por tu cara bonita? Quizás fue decisión Del pastor Radamés Que nosotros le honramos Como una paternidad Josué y Ruth ¿Quién te ha hecho pastor? Es el Espíritu Santo El que hace A los ancianos En medio de la iglesia Y lo que me gusta de esto Es que Ellos llevan un año y medio Pastoreando en Huercal En el norte de Almería Así que no vamos a orar por ellos Para que empiecen a pastorear Sino que en un año y medio Han estado pastoreando Y hemos visto un fruto Y hemos visto un testimonio Así que no vamos a A ordenar Para que empiecen a funcionar Sino que vamos a confirmar Lo que el Espíritu Santo Ha hecho Que le aplauso Aleluya Amén A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar A los pies del Rey A los pies del Rey